El milagro que yo recibí ha ocurrido hace aproximadamente 18 años. Mi niño tenía un año y tres meses, le cayó una bala perdida en la cabeza. Nos dijeron que ya el niño no tenía posibilidades de vida, no lo querían operar. Me dijeron que me resignara, que ya él ya no iba a sobrevivir. Yo en ese momento de angustia y desesperación me arrodillé y le dije al doctor que por favor lo operé a mi hijo, que no lo deje morir, que yo sé que él va a vivir. Y él me tomó de la mano, me levantó y me dijo que ya no era necesario porque el niño iba a quedar con muchas secuelas. Yo le dije que no me importaba, que quede como usted se pero que lo perdió. Me hicieron firmar unos documentos solamente para, en constancia de que ya lo operaban, fue mi petición. Para eso, rápidamente en mi mente me acordé de la Virgencita, de la cual yo no iba a ver con ella. Ni siquiera me gustaba rezarle el rezo. Pertenecía a un grupo llamado Mensajeros de María, pero aún así me faltaba amor hacia ella y confianza en ella. Pero en ese momento me acordé de ella y le dije a la Virgencita que no me deje sola, que me acompañe, que me ayude. Nunca me abandoné, siempre estuvo a mi lado y me di cuenta y cada vez que hago memoria, sé que siempre estuvo conmigo, por muchas señales que me dio. En varias ocasiones me mandaron a comprar la caja porque el niño recaía. Le dijeron a mi mamá que preparé la casa porque ya el niño no pasaba de esa noche. En mi angustia, no hacía más que llorar y arrodillarme a donde me caían las rodillas a orar por mi hijo. Y le imploraba a la Virgencita que por favor me ayude a interceder ante Jesús para salvar a mi hijo. Pasaba eso y mi hijo se recuperaba. Pasaban dos, tres días, vuelto y mi hijo recaía. Otra vez a comprar la caja, mi papá ya había comprado la caja, solo esperaban sacar a mi hijo de la clínica. En eso me dijeron, señora ya no llore, que ya el niño no pasa de esta noche. Y yo me aferraba más y rezaba y rezaba y le imploraba a la Virgen y me arrodillaba. Y vuelta se ponía bien mi hijo. Y así pasaron como tres o cuatro veces. Hasta que en una de esas a mi hijo le dio un paro respiratorio. Yo no sabía qué significaban tantas máquinas y tubos conectados a mi hijo. No lo podía cargar porque lo veía con una cosa en su cabeza y no lo podía tocar. Entonces, cuando a mi hijo le dio el paro respiratorio, yo no sabía por qué las máquinas dejaban de evitar y las lucecitas rayas se desaparecían. Y al ver la cara de los doctores y de las enfermeras que corrían y corrían, entonces yo dije, ¿qué pasa? Le dije, señora, su hijo está mal, se está muriendo. Y yo empecé a llorar y me sacaron de terapia intensiva. Afuera había una ventana, algo así. Y yo dije, ¿qué hago aquí afuera? Mi hijo está muriendo y yo aquí afuera. Y me arrodillé y seguí rezando. En eso vino alguien y me dijo, señora, entréguenle a su hijo, porque usted es necia, entréguenle a su hijo a Dios para que se lo lleve. Y yo me levanté y le dije al doctor, a alguien, que por favor me dejen pasar. Me dejaron pasar. Para eso no lo podía tocar. Ellos le ponían una cosa en el pecho, creo que lo reanimaban, en el ciclo que se dice, como una cosa, como una plancha, lo son así. Y ya se miraban la cara. Entonces a lo que yo entré, yo lo tomé a mi hijo de pie. Fue lo único que pude comer. Y me arrodillé y le dije, Señor Jesús, si Abraham tuvo el valor de entregarte a su hijo por amor, yo te entrego el mío en este momento. Si te lo quieres llevar, llévatelo ya. Ya no me lo hagas sufrir. Y si de algo te sirve mi llanto, mi súplica y mi dolor de madre, déjamelo y permíteme criarlo y hacer de él un hombre libre. Y créanme, que para la gloria de Dios mi hijo vive, va a cumplir 19 años. Me dijeron que iba a quedar ciego, paralítico, que hasta retrasado o algo así. Pero no, mi hijo camina, habla, me puede ver, está en la universidad. Y se lo debo. Y vivo muy agradecida con la Virgencita, porque sé que ella me dio el ánimo, ella me dio el valor, ella estuvo conmigo. Gracias. Gracias por ver el video.